Justamente habló Arriola y ha señalado que se está tramitando la alerta roja a Interpol. Escuche bien lo que ha señalado el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú. Instante siguiente se ha inscrito en Interpol el ángulo azul, que es una nota, es un aviso para 194 países de la calidad de esta persona, mientras que se viene tramitando también actualmente el ángulo rojo, que es la ubicación y captura a nivel internacional. Ok, ahora, en torno a este tema se armó un, digamos, un pequeño debate. Este tipo legal, los abogados, por supuesto, tienen este tipo de discusiones y de debates. ¿Debió hacerse algún procedimiento para garantizar que Serrón no fugue, como ha ocurrido? ¿Debió, pudo el Ministerio Público presentar un recurso ante la eventualidad, hoy confirmada, de que la sala defina prisión efectiva para Valdemar Serrón, para Vladimir Serrón, perdón, y no se nos escape como se nos ha escapado?